Hola otra vez, vamos a empezar con la lección 4, vamos a ver qué es lo que, cuáles son los retos a los que se enfrenta el feminismo en la actualidad. Al igual que el movimiento obrero, al principio lo que había que romper eran las barreras, en este caso había que romper barreras y en el caso del movimiento obrero lo que había era que construirlas, para que no todo dependiera de la voluntad del capitalista que tomaba decisiones. En el caso del movimiento feminista lo que había que romper era esas barreras. Una vez esas barreras se han roto en la mayor parte de los contextos sociales, recordemos que todavía hay lugares donde las mujeres tienen determinados cotos vedados. Podríamos dedicar un MOC exclusivamente a los espacios a los que las mujeres no tienen acceso en determinados contextos, pero sí que es verdad que una vez se ha roto la barrera legal, la barrera de acceso, todavía se producen otras desigualdades. Es decir, que únicamente construir un espacio normativo y equitativo no soluciona los problemas de igualdad, como sabéis. ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan las mujeres, al menos en las sociedades occidentales? En primer lugar, se enfrentan a la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial? Es cuando los hombres cobran más que las mujeres cuando realizan el mismo trabajo, el mismo tipo de trabajo. En las sociedades occidentales todavía existe una enorme brecha salarial. Esto impide el acceso a determinados recursos que son importantes para el desarrollo de la vida y para una mayor comunidad, una mayor comodidad. Por lo tanto, el feminismo trabaja en este momento en muchos otros ámbitos, pero uno de los más importantes es para romper precisamente esta barrera, romper esta brecha, el main gap del salario. Otro de los problemas a los que se enfrenta el feminismo, que también tiene mucho que ver con lo que hemos hablado del movimiento obrero, es precisamente el multiculturalismo. Recordemos que el movimiento feminista nació en un contexto muy concreto. Por ejemplo, hemos hablado de Olimpia de Greuches, que fue una mujer revolucionaria en Francia. Hemos hablado del sufragismo, un movimiento que surgió sobre todo al principio en Reino Unido. Son contextos muy occidentales, que están muy centrados en los países europeos. También hubo sufragismo en Estados Unidos. Pero claro, en la actualidad nos hemos dado cuenta, o las feministas han dado cuenta, de que es mucho más amplio el multiculturalismo. ¿Qué ocurre con las mujeres que están más allá de la cultura occidental? Entonces el feminismo tiene que conseguir adecuar ese discurso a las personas, a las mujeres que se encuentran al margen, que tienen culturas diferentes y esto hace que haya que hacer un discurso que sea universal y que sirva para todas, no únicamente centrado en el contexto. Puesto que, como veremos, genera pequeñas rupturas en el movimiento. Claro, vinculado con esto está que vivimos en un mundo global. El movimiento feminista ya no puede quedarse únicamente en su estado. La participación local es importante, pero los problemas son globales. Lo local es global. Esto es una proclama que ha hecho suya también movimientos como el ecologista, del que obviamente no podemos hablar en este módulo. Sin embargo, podéis buscar más información para que veáis las características comunes que tienen con estos tres movimientos. Estos tres que son la base de la desigualdad. ¿Qué ocurre? Que ante estos problemas cada vez más complejos, el movimiento feminista ha visto también cómo se producía una ruptura en su seno. Entonces, vamos a citar algunos de los movimientos feministas o algunos focos del movimiento feminista que mantienen discursos diferenciados, pero que en definitiva, de una manera u otra, lo que quieren es conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, el feminismo lésbico. Las mujeres lesbianas o las mujeres que consideran que hay una mayor desigualdad entre las mujeres que son homosexuales y que son tratadas de manera inferior que las mujeres que son hetero. O lo que se denomina el heteropatriarcado, por ejemplo. O el feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad que considera que tiene que haber un espacio en el que hombres y mujeres sean iguales y una vez esté ese espacio creado ya se pueden tomar las decisiones. Por el contrario, el feminismo de la diferencia entiende que esto supondría, en cierta medida, masculinizar a las mujeres. Entonces, aquí tenemos un discurso ciertamente contrario entre unas y otras y esas disputas pues hay que solucionarlas. O por ejemplo, el feminismo colonial, muy relacionado con lo que os he dicho anteriormente, que significa que las mujeres que tienen otra etnia sienten como una imposición las proclamas del movimiento feminista que ha nacido en Occidente. Entonces, todas esas proclamas no las consiguen hacer suyas y consideran que tienen que hacer su propio movimiento, al margen de este occidentalismo que les viene impuesto por las colonias. Y en último lugar, el ecofeminismo, que entiende que la dominación patriarcal está muy vinculada en la dominación por la naturaleza y la dominación de la mujer, que en cierta medida es también naturaleza. Entonces, tenemos un amplio abanico de movimientos y los que no he citado, necesitaríamos igualmente otro MOOC para hablar de esto, pero bueno, os emplazo a que busquéis más cosas. Y muy vinculados con el movimiento postcolonial va a venir el siguiente módulo, en el que vamos a hablar de las minorías étnicas y las reivindicaciones de sus derechos.